La Universidad de Magallanes firmó un convenio con la Municipalidad de Timauquel. La idea es que esta alianza sirva para entregar apoyo a la entidad comunal en materia de índole profesional y técnica, además de realizar actividades sociales y culturales que puedan fortalecer el desarrollo de la comunidad. Bajo esa idea es que los alumnos de la universidad podrán realizar su práctica profesional o pasantías en la comuna. Desde el 20 al 29 de enero se llevará a cabo la quinta versión del taller de verano en Secua, actividad denominada Club Secuarito, el cual este 2020 se basará en la Antártica y estará dirigido a los niños entre 5 y 9 años. Quienes quieran participar aún quedan algunos cupos disponibles. Para eso deben escribir enviando un mail a secua.cl. Ceremi de Educación firmó convenio con la Municipalidad de Timauquel por un monto cercano a 85 millones de pesos para financiar la ejecución del proyecto denominado Conservación de Techumbres de la Escuela Ignacio Carrera Pinto de Villa Camerón. Con esto se realizarán los trabajos de mejoramiento del revestimiento de zinc del techo de la escuela, dado que la actual techumbre presenta filtraciones, lo que beneficiará a 25 estudiantes en los niveles parvulario y básico de la comuna.